La Escuela de Arquitectura se ha proclamado por primera vez ganadora del trofeo de la Universitat Politécnica de València. La competición enfrenta cada año a las escuelas y facultades de la UPV en nueve modalidades deportivas. Los triunfos femeninos de la ETSA en atletismo, voleibol, baloncesto y voleiplaya, sumados a la victoria en fútbol masculino, les han hecho situarse en lo más alto del pódium. Además han sido subcampeones en tenis, baloncesto y voleiplaya masculinos y semifinalistas en squash masculino, tenis de mesa femenino, voleiplaya masculino y baloncesto masculino. Yo creo que es el trofeo que más he disfrutado, sobre todo por el ambiente que había entre nosotros, la comunicación que teníamos entre los coordinadores y los colaboradores de nuestra delegación y sobre todo el ambiente que había entre los equipos. Sí, muy bien, yo creo que es de los que más he disfrutado. La clave del éxito de la Escuela de Arquitectura es que este año han conseguido una gran participación del alumnado y se ha conseguido gracias a la labor realizada desde la delegación de alumnos. Simplemente lo que queremos conseguir es que la gente se divierta haciendo deporte, que la gente haga deporte y si estás contento y estás en una vida sana y en un ambiente sano al final, obtienes cosas buenas. Entonces es lo que queremos transmitir, que no siempre la carrera es estudiar, 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 sino que puedes sacar un pequeño tiempo para hacer deporte y para pasártelo bien. La ETSA ha ganado con un total de 42 puntos, imponiéndose finalmente al campus de Alcoy y a la Escuela de Ingenieros Industriales, vencedora de la pasada edición y auténtica reina de esta competición que ha conquistado hasta en ocho ocasiones.